Apoyos del motor y caja de cambios en la carrocería Motor longitudinal delantero y propulsión La función de los apoyos es absorber vibraciones de funcionamiento del motor y durante la marcha para que no lleguen al habitáculo y mantengan un buen confort de circulación En caso de colisión en una zona próxima a la ubicación del motor Una guía le desplaza para evitar que entre al habitáculo y pueda causar daños a los ocupantes Un automóvil como el de la imagen con propulsión trasera el árbol de transmisión también cae para evitar entrar al habitáculo Un automóvil es un automóvil Un automóvil es un automóvil Gracias por ver el video.